Muy contenta la verdad, muy agradecida por la oportunidad, pues feliz de estar aquí. Me gusta la forma de juego, me gustan las compañeras que tengo y pues la verdad estoy feliz y con ganas de aportar mucho al equipo. Pues bien, la verdad he recibido muchos mensajes de apoyo, solo espero corresponderles dentro de la cancha y darles satisfacciones a ellos. Me gusta que sea todo contra todos porque aumenta como el nivel de la liga, ya medirte contra todos se me hace lo mejor que le podía pasar a la liga para tener un crecimiento mayor. Pues nada, que sí es un sueño de verdad, luchen, ya la verdad esto es como un camino ya muy fácil, ya se abrió, nos tocó la parte dura a nosotras para poder llegar, no veníamos como preparadas físicamente o cosas así, ahorita ya pueden llevar un proceso y como el camino ya se ha abierto, ya es más fácil llegar.